Vamos a comenzar queridos amigos con el genio Vaca. Había una vez un hombre que le dijo al genio tú yo te haberte encontrado y tú tienes que conceder mis deseos. ¿Y qué dijo el genio? A su disposición amo. Entonces le dijo el hombre yo quiero tener mi cosa que me llegue al suelo. Y vino el hombre, el genio, le cortó las piernas y le llegó la cosa al suelo. El genio Vaca. Después dijo otro hombre genio quiero que me concedas los deseos no quiero ver más podres en el mundo. Y vino el genio que sacó los ojos. El genio Vaca. Después le dijo genio yo quiero ser muy rico el más rico de todos. Y le dijo huelta ahora eres el más rico. Estos son los genios Vaca que estamos viviendo el día de hoy. Con la pobreza, con chino turbante. He por un ratito para hacerlo leí. Ya estimado amigo vamos a quedarnos que sea con esto. Hacer humor un poquito también después de de la depresión que está sufriendo la gente el encierro, la pobreza y todo. Pero no podemos, el pueblo no puede, no puede demostrar fuerte, firme y valiente. porque eso es lo que pretende dividir para gobernar. La historia de la manzana viene desde Adán y Eva donde los hombres trabajaban. Pero alguien sedujo y dijo que la manzana fue el problema de todos. Pero no fue la manzana, señores. Fueron otras cosas. La codicia la envidia la gula y muchas cosas más. Entonces vamos a hablar un poquito qué está pasando. Bueno, ya hemos avanzado en los temas. ¿Qué significa? Hemos avanzado en el 7 a 6 Comisión Constitucional en la cual ganó y se fue a ¿cierto? a la Cámara Baja Cámara de Diputados en la cual solamente se necesitaban ¿cierto? 93 votos. Pero se logró 95 con el apoyo del oficialismo ¿en qué aspecto? Que 13 se rebelaron contra esta gran manzana. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los partidos algunos le están dando esto mientras otros obtienen esto todo. Y más aún sus compañeros obtienen esto y esto. Y algunos partidos chiquitos siguen en la pobreza miserable de esto. Entonces dicen vamos a ver algo porque no veo genio no ver siendo el país más ahorrativo del mundo en el aspecto de la estructura que tenían los temas sociales que se creía que era una sociedad firme robusta y los tigres jaguares ¿la pandemia qué reflejó? La pandemia reflejó solamente y empezó a flotar lo malo que había dentro del país. Dentro la gente gritaba y hablaba pero como en aquellos tiempos antes la gente no era poco letrada no tenía conocimiento de causa entonces la nueva generación empezó a informarse y los jóvenes empezaron a leer y a informarse más y más y se dieron cuenta que lo estaban cagando. El estallido social produjo entre los jóvenes la apertura de esta puerta donde se empezó a visualizar mucho más una radiografía del Chile de hoy pobreza extrema realmente donde los dineros de los trabajadores eran utilizados por los grandes de la manzana. Se dieron cuenta entonces y verificando más que había un cierre de un círculo político cerrado de una élite donde calleuque el loro decían. Entonces cuando hicieron calleuque el loro ¿qué hicieron? Vivían realmente estos grandes personajes que tienen en el congreso casi 30 años 25 18 14 donde manipulaban a destajo todas las leyes y normativas ya que el ciudadano desconocía y no sabía cuál era la ley nombraron más una constitución de 1980 y en 1980 crearon nuevas leyes y normativas creando las famosas AFP así que hermanos aquí está el negocio reondo así que como estos pocos letrados nosotros vamos a intervenir todas las platitas de los trabajadores y le vamos a llamar cotizaciones de la cual vamos a obtener ese tanto por ciento y la cual nosotros vamos a crear fondos multinacionales económicos donde nuestros amigos los empresarios amigos nuestros le podremos dar esa plata para que la reinvierta en el extranjero y en otros lados en retail y en todo eso pero nuestros amigos que nos piden que nosotros le entreguemos las concesiones de energía agua y que le entreguemos también peaje salud y que le entreguemos todo como el pueblo es poco letrado y los parlamentarios viven a nuestra sombra como dijo el señor Moreira tú sabías que nosotros éramos amigos de los empresarios mientras ellos nos daban cosas nosotros les dábamos leyes y lo sabían porque estaban muchos involucrados en esto así que como dijo no te hagáis el hueón mentiroso así le dijo mentiroso 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 sabía que nosotros estamos confabulados con la grande empresa con los aportes solidarios también mantenemos a la fuerza armada contenta dándole jubilaciones sobre dos millones de pesos carabineros gendarmería y todo lo demás así mantenemos contento mientras la prole reclame tenemos nosotros esa manzana controlada la mantenemos controlada entonces que pasó que a través de eso sus leyes y normativas crearon los artículos y en el capítulo tercero que dice que realmente el derecho de seguridad social le compete al estado de Chile pero no contento a eso dijeron no las platas que son de los chilenos propias son de ellos pero nosotros las invertimos por ley por ende nosotros manejamos las platas de los de los trabajadores y para que la gente se queda contenta le crearemos un fondo solidario de la misma plata de los trabajadores que elaboran y trabajan y le sacamos un tanto por ciento mantenemos contentos a los de abajo a los de medio y nosotros seguimos comiendo las manzanas entonces muchos parlamentarios del mismo partido le dieron la contra hoy al ejecutivo diciendo no pues está mal repartido esta cuestión así que ¿qué hicieron? repartieron a destajo donde realmente ahora pelean cuando los trabajadores se dieron cuenta que la capitalización individual de cada trabajador cotización es propia pero que la administra otras personas que ni siquiera son parte del estado sino que son accionistas empresarios donde se han hecho parte de todos estos gananciales invirtiendo las platas en el extranjero invirtiendo en otros lados y esa plata gananciales quedan para ello y esperá que jubile a los 65 años el pobre obrero no se preocupen si van a jubilar ahora mire para que tengan más plata vamos a hacer una nueva ley para que jubilen a los 70 años y la mujer ahora a los 65 o sea como vieron que el fondo monetario ha ido ingresando poco quieren aumentar las pensiones para más años de jubilar para que para seguir alimentando a los grandes empresarios las grandes empresas es así ahora con una debilidad del ejecutivo que es el gobierno cierto en el liderazgo que ha mostrado su ministro en no resolver los temas sociales su mismo partido en los mismos personajes se han dado cuenta que fueron engañados vamos hablando todos los que están ahora en contra casi el gobierno algunos principios básicos como dicen ahora solidario para el pueblo porque han sido engañados es bueno que genios despertar conciencia de políticos aquellos políticos que eran ciego una ceguera política entonces ahora quieren crear un proyecto de comisión mixta para que para administrar nuestros recursos y como ahora en la aprobación del tres quintos que dicen que se ganó y ahora va al senado donde necesita los dos tercios o para que el senado puede aprobar pero ya se necesitan 26 votos que significa 26 votos que con eso se puede mandar a la comisión constitucional para que la constituya como ley pero le ofrecen al pueblo que le ofrecen que vamos que vamos a sacar el 10% solamente la manzana media picada pero no te preocupes va a durar poco plata para fisco plata para grandes empresarios hombre muere bien joven entonces nosotros no hinchamos como piojo entonces ven que le dicen que quieren aumentar las pensiones y le ofrecen que sacar el 10% de cada cotización que tienen los trabajadores plata propia de los trabajadores segundo que quieren ¿cierto? entregarle un préstamo a las demás personas que no califican para cuatro años que lo puedan pagar como en 38 cuotas más cuatro de gracia la misma plata la quieren aplicar y además le quieren aplicar intereses y le quieren aplicar contribuciones y le quieren aplicar ¿qué? que hay que pagar por la nuestra plata después que se han perdido 50 mil millones de dólares y nadie pagó un peso y todos nosotros perdimos A, B, C y D que son los planes perdieron 7, 8, 9, 10 millones ahora quieren aplicarle a la gente y se saca el 10% un IVA para que pague para que vaya pues su interno la misma dinero el problema no es solamente radica en la plata no radica solamente en que te den la plata sino radica en la estructura que está conformada dentro de esta estructura maquiavélica que se llama cierto esto es la plata que retienen de los trabajadores en forma dice obligada hay un hay un sentido de urgencia ¿por qué? porque ven un descontrol del gabinete ven un descontrol de los partidos un descontrol interno y un descontrol de todo y no han buscado la afinidad ¿para qué? para lograr que el pueblo se calme ¿por qué no se va a calmar? ¿le crea fondos solidarios donde dice no se preocupe oiga retire la plata total del 10% le vamos a agregar un 6% que se lo vamos a aplicar a los empleadores y parte el 0,6% lo va a entregar el Estado misma plata de la gente que cotiza o de los mismos trabajadores que pagan impuestos contribuciones y todo lo demás entonces lo extraño de todo esto es que en conocimiento pleno de estas cosas continúan algunos políticos pensando que nos están regalando la plata nuestra plata cuando se crea una estructura social porque el chileno es solidario con sus compañeros con su gente lo vemos en las ollas comunes lo vemos en todo que realmente es el cambio en el Congreso en la Constitución que significa que dentro de los capítulos que impusieron a través de una Constitución del 80 en la cual se sienten amarrados algunos políticos y amarran al pueblo lo tienen prisioneros prisioneros en los temas sociales prisioneros en no poder hacer nada y por último aplican mano dura entonces ¿qué pasa? ¿o hay? le dicen dile que la manzana está buena nomás y así los convencemos total la da y vuelta y ahí nadie ve entonces realmente el principio de la manzana fue Adán fue Eva fue Dios Dios le entregó todas las cosas para hacer dicen el mundo según Génesis ¿pero qué pasó? alguien por ahí le dijo cágate no mal este total no se darán cuenta pero el despertar de conciencia es hoy ¿quién despertó? los jóvenes porque los abuelitos poco letrados de aquellos tiempos menos tenían conocimiento de los hechos o que estaban firmando la letra chica nunca la vieron porque eran picos y en ese tiempo todos tenían problemas visuales hasta ahora entonces ¿cómo identificamos los problemas? si los grandes expertos economistas abogados y todo lo demás fueron parte de esto en hacer leyes los asesores entonces ahora se va a tener que revertir la situación donde quien se lucró del Estado de Chile quien se lucró de la pobre de la gente tendrán que pedir explicaciones y tendrán que devolver lo que se han llevado del pueblo de Chile la manzana debe revertirse cuando el pueblo le dan esto y los demás comen esto ¿cierto? pero como ellos son más agraciados se llevan lo mejor de la manzana ¿cierto? para que maduren el tiempo entonces realmente estimados amigos creo que es importante darse cuenta que este mundo no quiera solamente en la plata sino en cómo conformar las ideas y cómo formar la estructura para hacer un Chile mejor donde el pueblo sea soberano y el pueblo pueda no a través de sus legisladores que son los que engañaron al pueblo y ahora algunos sí se han dado cuenta que quieren luchar por el pueblo son los que cometieron la falta gravísima dice omitieron y son parte y cómplice de los hechos que han ocurrido en la historia son cómplices del daño que causaron a los ciudadanos siendo que podíamos ver un Chile mucho mejor pero cuando la torta se repartió en diferentes partes que ni siquiera son de Chile me pregunto ¿qué necesita un millonario para ser feliz? ¿más millones? si realmente ni siquiera los mismos millones que tienen o nuestro presidente lo hará feliz a él y a su familia porque ve cómo lo arrastran los problemas todos los problemas que se están arrastrando por que esa plata jamás jamás la podrán utilizar ni en 10 generaciones si a lo mejor en la otra generación ven un meteorito o cualquier cosa y se destruye todo ¿por qué no hay equidad? difícilmente va a poder comer un pan ahora con todos estos problemas nuestro alcalde tiene el mismo problema ahora la misma situación nuestro intendente ¿por qué no han sabido reflexionar? y todavía no saben reflexionar ¿por qué esperan que piensan que sean todos los millones en el cajón que difícilmente se los van a llevar ni sus generaciones porque seguramente existirá una ley donde recuperará las platas los que fueron vulnerados los que fueron como en otros países todas las personas que metieron falta alguna se les quita su dinero sus cosas y que vayan al pueblo de Chile reflexionen y piensen que todavía esto no termina y que vienen nuevas generaciones de políticos donde buscarán respuesta y buscarán esa respuesta ¿de qué? de encontrar la paz y la solución pero aquí alguien va a tener que pagar un saludo afectuoso Chile adelante seguimos como siempre el sultán que no se convierta ese genio vaca solamente para algunos políticos genio vaca desaparece llévate a los políticos con ellos los que le mienten al pueblo y no le corten las piernas no le saquen los ojos porque la lucha no parará hasta que el pueblo sepa toda la verdad a la lucha et a la la lucha que la paz que la paz se consigue